En los grupos esotéricos, como el nuestro, la curación es importante. Nosotros, desde los manifiestos Rosacruces, se nos ha enseñado que tenemos que ser curadores, tenemos que saber curar, pero esto es una ciencia ardua, es una ciencia larga. Empieza por curarnos a nosotros mismos. Si no estamos bien y uno va con un resfriado semana sí, semana no, no es muy buena señal de que sepa curar mucho los resfriados de los demás. Así que tiene que haber un cierto equilibrio. Esta deficiencia todavía nuestra, afortunadamente, nosotros la podemos salvar trabajando en grupo. Y cuando trabajamos en grupo, aprendemos las leyes de la curación esotérica, como es, por ejemplo, con la práctica del servicio cabalístico, en bien de los que están enfermos, que se inscriben en el libro blanco. Por lo cual tenemos muchos medios a nuestra disposición. Pero siempre hemos de huir de esa tentación de lo rápido, lo barato y lo fotocopiado. De esa tentación huyamos. No hay una verdadera eficiencia sin una preparación. Cuando uno quiere hacer una cosa, tiene que decir, me voy a preparar. Voy a tener una base lo más sólida posible, en el área que sea. Cuando me di cuenta, por personalizar un poco más, cuando me di cuenta que en Egipto había mucho misterio y mucha enseñanza, y eso no hace muchos años, me inscribí en la Universidad Autónoma de Barcelona para hacer el grado de Egiptología. Me inscribí en cursos online desde varias universidades. Hice cuatro másteres en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre arqueología egipcia, sobre vida y costumbres de los egipcios, sobre la lectura de las imágenes, cómo interpretarlas. Cada uno de ellos, de casi un año de duración, sobre escritura egipcia, cómo escribir, cómo leer los jeroglíficos. Así que, ahora, cuando hablo y digo alguna cosa de Egipto, tengo una base muy sólida, que me da la confianza de que hablo en verdad. En la ciencia médica es lo mismo. Cuando comencé, por poner otro ejemplo, cuando comencé a enseñar Kábala, no sabía muy bien si la Aleph iba primero o iba primero la Bet. Así que, ¿cómo se dibuja la letra Ayin y cómo se diferencia de la letra Chadi? Lo resolví en la Universidad de Barcelona, no en la Autónoma, aquí en la Plaza de la Universidad, donde están acampados los estudiantes. Me inscribí en la carrera de filología semítica. Y hice todo lo que estaba relacionado con el hebreo, con la cultura de los judíos, con la historia, con la arqueología, durante años. Salía de Gran Vía e iba a la universidad todas las mañanas. Así que, también, tengo sólida formación en este campo. Nosotros decimos, o vosotros decís, siento el impulso de curar. De acuerdo, elige una rama, la que se diga, acupuntura, ¿vale? Una sólida preparación. Una sólida preparación. ¿Cómo es el sistema nervioso del ser humano desde la perspectiva occidental? ¿Cómo es la anatomía del ser humano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la fisiología? Y luego la oriental, la ciencia médica oriental. Y compaginar las dos. Y cuando estés muy preparada, puede que la vida te diga que tienes que ir en otra dirección. Pero esto, esto también te será de ayuda. Gracias.